Esta canción se la quiero dedicar a todos los soñadores que han luchado muy fuerte en este programa, en especial a las fuentes. Muchas gracias. Nada puede detenerte si tú tienes fe, no te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. Si censuran tus ideas de valor, no te rindas nunca, siempre es a la voz. Con lucha fuerte y sin medida, no dejes de creer, no te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. No pares, no pares, no pares nunca de soñar, no pares, no pares nunca de soñar. No tengas miedo a volar y de tu vida. Manos arriba, todo junto, de lado a lado. Eso. No construyes luz en tu corazón, lo que ha de ser de algún corazón. Con las alas, contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes con tu nombre escrito en la pared. No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar. No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar. No tengas miedo a volar y de tu vida. No pares nunca de soñar. No pares nunca de soñar. No pares nunca de soñar. Vengas miedo a volar Vive tu vida No pares nunca de soñar En el duelo reforzado Dulce María El aplauso fuerte, ahí está el teléfono 61111 A ver, yo antes de pasar al siguiente duelista reforzado ¿Qué te habló por teléfono? Dijo, aviéntate conmigo Sí, me invitaron y yo feliz de la vida La verdad he estado un poquito nerviosa por los señores Pero es todo un honor Y sobre todo lo importante es que sí se puede Que sí se cumplan los sueños Sí se cumplan los sueños y eso es lo más importante Gracias, de verdad, gracias por tu tiempo Dulce El aplauso y el reconocimiento de todo el público Para ti Dulce María Gracias por los ensayos, por venir Por darnos tu tiempo Y poder gozarte y verte aquí Gracias, gran elección Así elige, así elige Así elige Venga Siguiente duelista Ya lo tengo ahí en el escenario Escalina